Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, defesio, malhecio, lalalalalala Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, bienvenidos a la sección Humo News Esa sección donde comentamos las noticias más humo Esas noticias que nadie, absolutamente nadie se cree De la prensa basura de Españistán e Internacional En esta ocasión vamos a centrarnos en una noticia Que por cierto me la ha pasado un botscriptor llamado por Instagram Dan.Perez Muchas gracias Dan por pasarme la información Información que sale en el diario o en la web del mundo vomitivo De vomitiv Y es nada más y nada menos que esta que vais a ver aquí en pantalla Señoras y señores Aquí la tenéis, el Real Madrid piensa seriamente en Marc Roca El centrocampista del Real Club Esportivo Español Gran jugador a mi modo de ver Buen futbolista, un chaval joven Con mucha proyección, mucha calidad Buena salida de balón, buen trabajo táctico Me gusta este chaval la verdad, me gusta Pero bueno, vamos a ver lo que dice la noticia Escrita, lo dicho, en la web del diario Mundo Vomitivo Dice Tras la negativa del United y el Tottenham a vender a Pogba y Eriksen El españolista se perfila como uno de los objetivos para reforzar el centro del campo El nombre de Marc Roca está encima de la mesa del Real Madrid Según ha podido saber Mundo Vomitivo El club blanco piensa seriamente en el jugador perico Para reforzar su centro del campo Tras la negativa del Manchester United y el Tottenham en vender a Pogba y Christian Eriksen Sus objetivos prioritarios A mi me extraña esto de que el Tottenham se niegue a vender a Eriksen Cuando ya ha fichado incluso a su sustituto Y encima termina contrato O sea que si no lo vende ya No golerá un euro, ¿no? No golerá un euro Dice Roca de 22 años impresionó con su actuación en el Bernabéu Y desde entonces se le ha venido siguiendo El medio es joven y fue uno de los futbolistas más destacados de España En la conquista de la Eurocopa Sub-21 La progresión del jugador es clara Y desde la secretaría técnica blanca entienden que en dos años será importante en la Roja O sea que ellos ya calculan que en dos años, ¿vale? Esos son los cálculos del Real Madrid Igual que con Odegaard que dicen que en dos años estarán en el Real Madrid Lo veremos Dice aquí Versatilidad Como si fuera uno de las características de Marroca Son varios los motivos por los que el Real Madrid se plantea el fichaje del jugador del español El catalán es zurdo A diferencia de todos los centrocampistas del Real Madrid Y podría cumplir con la labor de Casemiro cuando el brasileño no esté en el campo Tras la marcha de Llorente El Carioca es uno de los pocos futbolistas que no tienen un relevo natural Y desde la cúpula blanca creen que es primordial darle descanso durante la temporada Aún más viniendo de disputar la Copa América este verano Además, Roca también gusta por su versatilidad En ciertos partidos Zidane podría fortalecer el centro del campo con un doble pivote Haciéndolo jugar junto a Casemiro Una idea que yo he dado acerca de poner a Marcos Llorente y Casemiro juntos Y que nunca se hizo Nunca se hizo También dice aquí No por menos de la cláusula Cuidado Por cierto, hace una semana aproximadamente No más Al saber cuál era el precio de la cláusula de Marroca Fui el primero en decir que no entendía Que el Real Madrid no fuese a por Marroca Dice Desde el español la postura es clara Si alguien viene a por Roca Deberá abonar los 40 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión A día de hoy 40 millones ya sabéis que es nada y menos Nada y menos También depende de si el futbolista es un éxito o un fracaso Porque Teo por ejemplo costó 30 Y como fue un fracaso me parece una estafa total En principio esta no sería la idea del Real Madrid Que buscaría abaratar la operación Incluyendo a alguno de sus jugadores Como ya han hecho en anteriores ocasiones También dice aquí que está cotizado Desde su participación en la Eurocopa Sub-21 Varios clubs han contactado con los agentes del futbolista Que gusta en la Premier y en la Bundesliga Bueno, pues la Premier ya el mercado está cerrado O sea que ni la saquéis en la noticia, por favor El Bayern München lo tiene entre sus mayores objetivos Pero antes de lanzarse a por él necesita hacer caja Con la venta de alguno de sus futbolistas Así acaba la noticia Que desgraciadamente a mi modo de ver esto es una Humo News de caballo Porque pues lo he dicho Marroca es un jugador de contención Un jugador de contención, un Casemiro Y no tiene sentido que digan que Como no se ha fichado a Pogba Y a Eriksen Que ninguno de los dos es ese tipo de futbolista Pues se termine fichando a Marroca Y teóricamente Zinedine Zidane ha apostado por Valverde Para esa posición Por lo tanto yo no me lo creo Me gustaría que fuese verdad Me gustaría que fuese verdad Pero no me lo creo No me lo creo Así que Pues como siempre Os doy la oportunidad De que en los comentarios Digáis el porcentaje de credibilidad Acerca de esta noticia ¿Os la creéis? ¿No os la creéis? Voten Nada será como ustedes esperan ¿Os gusta este futbolista? ¿Os gustaría que vistiese la camiseta del Real Madrid? ¿Os parece un chaval con condiciones? ¿Le veis muy verde? Lo que queráis Opinad como siempre en los comentarios Feliz Navidad para todos Y una vez más Gracias al Botscriptor Por pasarme la noticia ¡Nos vemos! En un próximo vídeo Señores Feliz Navidad